¡Tambó, tambó, 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 tambó! ¡Ay! 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 ¿Es unaleneza, calladera? Fue una noche de dono mía, donde te conocí Dios de entonces mi cielo, vive dentro de mí Aunque tú tengas sueño, solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado, vivir así Cuando dos nos amamos, y podremos seguir Cuando no estás conmigo, de fe lo siento morir Licenciado, la fuerza, vamos Si tu dueño se opone, no lo podrá destruir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir Con su arito, y veré, como te quiero Y niña Bota, 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 bota Fue una noche de cumbia, donde te conocí Desde entonces mi cielo, vive dentro de mí Aunque tú tengas sueño, solo te quiero a ti Sé muy bien que es pecado, vivir así Pues nosotros nos amamos, y podremos seguir Cuando no estás conmigo, de fe lo siento morir Si tu dueño se opone, no lo podrá destruir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir Y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir ¡Joy, joy, joy, jay! ¡Ay, es que sea sufrir ¡Saboso!